Raco Millones, Ministro de Estado en el Despacho del Interior. Señora Gabriela Paliza Romero, Viceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior. Señor Ricardo Echeverría Oría, Gobernador Regional de Lima. Señor General de Policía, César Augusto Cervantes Cárdenas, Comandante General de la Policía Nacional del Perú. Señor Segundo Díaz de la Cruz, Alcalde Provincial de Cañete. Señora Elba Filomena Dionisio Inga, Alcaldesa Provincial de Yaullos. Señor Elmer Soel Rebaza Parco, Presidente de la Corte Superior de Justicia de Cañete. Señores Alcaldes Distritales, Señores Subprefectos Provinciales y Distritales, Señora María Pía Molero Mesía, Comisionada de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer del Ministerio del Interior. Señor Jorge Espinoza Díaz, Presidente del Consejo Cívico de Apoyo a la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional del Perú. Señora Roxana Vargas Poma, Coordinadora Provincial de las Juntas Vecinales de Cañete y Yaullos. Señores Agregados Policiales Acreditados en el Perú. Señores Oficiales Superiores, Oficiales Subalternos, Suboficiales de Armas, de Servicios y Empleados Civiles de la Policía Nacional del Perú. Señores Integrantes de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana de la Provincia de Cañete. Distinguidos Invitados Especiales y Amigos de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional. Señoras y señores. Sean mis primeras palabras para dar gracias a Dios por permitirnos asistir a esta representativa ceremonia forjando comunidades organizadas bajo el nuevo modelo de policía comunitaria de acuerdo a la Estrategia Operativa Vecindario Seguro. Como ciudadanos que aspiramos vivir en un mundo de paz y orden, conforme a los lineamientos del Comando Institucional y del Sector Interior, sean bienvenidos a este magno evento de seguridad ciudadana. El 21 de agosto del 2021 nos recibe con nuevos retos. La ciudadanía espera mejores resultados en las tareas de protección y seguridad. Por ello, en la división policial que comprende las provincias de Cañete y Aullos, hemos decidido trabajar arduamente, acelerando el paso por construir la paz y la seguridad que anhelamos para nuestro pueblo bajo el lema Policía y Comunidad. ¡Juntos por la seguridad! ¡No queremos violencia! ¡Alto la delincuencia! ¡Juntas vecinales! ¡Aplausos para ustedes! Nos hemos propuesto aumentar la confianza ciudadana a través de intensas campañas de acercamiento a la comunidad y promoción de la cultura de paz para lograr el apoyo de la población, disminuyendo la incidencia delictiva con más patrullaje preventivo para lograr el apoyo de la población de forma disuasiva y operativa a fin de bajar en 20% los niveles de victimización con un alto impacto y reducir la percepción de inseguridad incrementando la producción policial en 40% en alianza estratégica con los municipios y la comunidad ¡Juntos por la seguridad! Las buenas prácticas de seguridad ciudadana generadas durante nuestras gestiones anteriores y especialmente cuando nos tocó comandar la región policial de Lambayeque hace un par de años hoy nos sirven de instrumentos para afrontar los problemas de inseguridad en esta otra parte del país El nuevo modelo de policía comunitaria que se viene implementando en esta jurisdicción policial nos está permitiendo que cada día los ciudadanos se comprometan con la seguridad ciudadana en apoyo a su policía A las rondas mixtas nocturnas ahora se han sumado las rondas mixtas de día Hoy se pueden ver en los principales parques de las ciudades y lugares con factor de riesgo a los policías de servicio de patrullaje y a pie acompañados de vecinos vigilantes de nuestras juntas vecinales con chalecos y equipos provistos por alcaldes proactivos como Don Segundo Díaz de la Cruz alcalde provincial de Cañete quien hoy entregó 500 chalecos 500 gorras y 500 credenciales para juramentar 500 nuevos vecinos vigilantes que se suman a las tareas de seguridad ciudadana así como lo vienen haciendo también los alcaldes digitales en sus respectivas comisarías con otra cantidad similar para quienes pido un caluroso aplauso de agradecimiento Estos significativos logros no hubieran sido posibles sin el compromiso de los comisarios jefes de líneas especializadas y personal de sus oficiales quienes han sido evaluados en tres categorías y acaban de ser premiados Control Ciudadano del Patrullaje Preventivo En esta jurisdicción policial los ciudadanos participan en el control del patrullaje preventivo Se han instalado cuadernos en establecimientos y viviendas de los vecinos de acuerdo a los puntos críticos incidencia delictiva y factor de riesgo para la seguridad ciudadana a donde acuden los policías de patrullaje firmando diariamente el cuaderno de control de tal manera que son los ciudadanos los primeros testigos del patrullaje preventivo de su policía Vecinos vigilantes que hoy juramentaron ustedes son grandes pues esta grandeza radica en que a cambio de nada hoy asumen tareas de seguridad para brindar protección a los ciudadanos de manera voluntaria y solidaria para contribuir al accionar de la Policía Nacional del Perú desarrollando actividades preventivas informativas y de proyección social orientadas a mejorar el orden y la seguridad necesitamos líderes como ustedes líderes con fe optimismo y esperanza líderes con visión de futuro para que mañana o más tarde cuando muramos digan nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos que fueron ellos quienes trabajaron por la seguridad ciudadana y son ellos quienes ahora merecen estar en la gloria de Dios muchísimas gracias